Un muerto y 300 personas desalojadas fue el saldo de un incendio que se registró en la madrugada del domingo en el edificio Zacatecas de la unidad habitacional Tlatelolco aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició por una falla eléctrica en el piso 17. Las llamas consumieron los departamentos de los pisos 18, 19 y 20. Los bomberos lograron rescatar a 20 personas quienes no requirieron ser trasladadas a un hospital. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.